Sigue, 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 sigue Y la canción Como quisiera tenerte mi amor Como quisiera tenerte mi amor Llévate a lo mismo para darte un beso Pero ya mirando Un palacio cesas por el infinito Más allá del cielo Sé que por favor No pudo presionar el dinero Quiero comprar todo Ojalá que un día Encuentra el cielo Que me haces falta Porque aquí te quiero El oro se acaba Me da la muerte Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Te caí en tu mamá Ay, el oro se acaba Sufrirás un día Como yo he sufrido ¡Bien! ¡Saludos para Chucky! ¡Saludos delante! ¡Para Levi! ¡A la placa usted! El oro se acaba El amor se acaba ¡A la muerte vive! ¡Ay, ay, ay, cariño! Cómo me haces falta ¡A la muerte vive! ¡A la muerte vive! ¡A la muerte vive! Sufrirás un día Como yo he sufrido ¡Manu dice! ¡Manu, Manu, Manu! Seguimos bailando, 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 bailando Como quisiera ser rey del amor Llévate al olivo para darte un beso Seguimos bailando, juntas a las sesiones Por el infinito más allá del cielo Sé que por ser pobre, mi virtud es desprecio No tengo dinero, quiero comprar todo Ojalá que un día, en donde estoy osa Todo lo que te cae, se pide a ti y te quiero El oro será, en las manos muertas Ay, 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 cariño, como me haces mal Ay, ay, cariño, como me haces mal Ay, cariño, como me haces mal Que tú no miras un día Como yo he sufrido Ay, arriba No te dejes engañar a tu corazón, capo No te dejes engañar a tu corazón, capo No te dejes engañar a tu corazón, capo Aplausos Muchas gracias Aplausos Aplausos